La soledad es grande Pero sé que quizá me esperan Me achapa la soledad Que va, me quiere matar En mi corte de su fotografía Sin su amor ya no sé lo que haría Es como vivir sin aire Prefiero perder la vida Y aunque el hambre conmigo dormía Y la noche era mejor Yo nunca olvidaría Me ocurrir y un día volvería Que me haría yo Sin ellos no sé lo que haría Es tan grande la distancia Yo lo sabía Estoy lejos propagando duro cada día Si quiero darle lo que nunca tuve El dolor de mantenerlo sube, sube En las botas hasta sueño Que estoy con ellos Que me abrazan y dicen Papi te quiero Y mi madre que me dice Hijo de Dios Vete pronto que te quiero Y que te espero ¿Qué haría yo Sin ellos? Sin ellos no sé lo que haría Mami Tú sabes que Sin ellos no sé lo que haría Sin ellos no sé lo que haría La leyenda continúa Original y sin copia En mi cartera su fotografía Sin su amor ya no sé lo que haría No es como vivir sin aire Prefiero perder la vida Y aunque el hambre conmigo dormía Y la noche era mi comida Nunca me olvidaría Porque un día volvería Que me haría Sin ellos no sé lo que haría Es tan grande la distancia Yo no lo sabía Estoy lejos trabajando duro cada día Si quiero darles lo que nunca tuve El dolor de mantenerlo sube, sube En las botas hasta sueño Que estoy con ellos Que me abrazan y dicen Papi te quiero Y mi madre que me dice Hijo de Dios Porque pronto que te quiero Y que te espero Que dejaría yo Sin ellos Sin ellos Mami Tú sabes que La leyenda La leyenda continúa Si debes estar Nakaome La leyenda continúa La leyenda continúa La leyenda continúa La leyenda continúa